Hola, saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y esta tiene que ver con la marca suiza de relojes Tag Heuer. Bueno, como ustedes saben, Tag Heuer dice que ha anunciado que dejará de auspiciar a McLaren y pondrá rumbo a la escudería Red Bull para el año 2016, recordemos que Tag Heuer ha auspiciado y ha colaborado con la escudería McLaren por más de 30 años, es decir, todo empezó en la época de los 80, recordemos que Tag Heuer auspició a McLaren durante época donde ganaron con McLaren pilotos como Nicky Lauda, Alain Prost, Ayrton Senna, Nika Hakkinen, Lewis Hamilton, entre otros. y la marca suiza pone rumbo para el próximo año a la escudería austríaca Red Bull y bueno, le reitero que McLaren dejará de ser auspiciado por la marca suiza reloj Tag Heuer y la escudería de Walking y la marca suiza han disfrutado de 30 años de colaboración e auspicio y la misma escudería británica agradece la exitosa colaboración que ha tenido en los últimos años junto con esta marca suiza y bueno, espero que Tag Heuer auspicia Red Bull para el próximo año así que espero que les vaya bien bueno, con esto me despido nos vemos en el próximo video soy TF Coyote F1 adiós, camifuera, chao